Ok, ahorita mismo quiero que cierres los ojos y quiero que empieces a pensar cómo se vería tu vida si estuvieras en tu prime. Quiero que me digas primero que nada en qué momento de tu vida se está dando. Con esto me refiero a qué edad tienes. ¿Está muy lejos de ti? ¿En cuánto tiempo crees que vas a alcanzar esto? También quiero que veas y que te imagines qué es lo que hay en tu vida. Puede que estés en tu mejor forma física, puede que tengas un buen trabajo, puede que tengas una buena familia. No sé en qué consista para ti, pero simplemente quiero que cierres los ojos y que imagines qué es lo que hay en tu vida. Ok, ahora ya los puedes abrir y quiero que anotes qué es lo que pudiste ver. O que al menos lo tengas bien presente. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Para qué quieres estar en tu prime ahorita mismo? Probablemente es porque quieras disfrutar muchísimo de lo que te va a atraer. Porque sí, esta idea de estar en tu prime es algo muy atractivo. Yo quiero estar en mi prime. Tú quieres estar en tu prime. Ahora, ¿qué me dirías si te digo que tu prime puede pasar en tu vida y tú no te vas a dar cuenta? Básicamente me refiero a que tu prime puede estar en tu vida y no lo vas a saber hasta que se vaya. O básicamente hasta que lo pierdas. Si quieres que te dé un ejemplo, te puedo decir que el prime de algún jugador podrá pasar cuando sea joven y no nos vamos a dar cuenta. Hasta que el tiempo pase y ese prime ya no regrese. Hasta que literalmente hayamos perdido esa versión de él. Que claro, más que nada se trata de un buen momento. Y al final todo es eso, son buenos momentos. Porque yo la verdad no es que crea en algún prime. Yo creo que tu vida puede pasar por un buen momento ahorita mismo. Y a eso no le vas a llamar tu prime. Entonces, si quieres tu prime es porque quieres algún buen momento en tu vida. Y déjame ponértelo así. No quieras prime si no hay un proceso de por medio. Básicamente no quieras prime sin proceso. ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé en qué consiste tu prime. Puede ser desde algo muy superficial hasta algo más interno. Por ejemplo, meramente puede ser de que quieras verte mejor. Que eso vendría a ser algo exterior, si se podría decir algo relativamente superficial. O incluso podría ser de que quieres tener una mejor relación contigo mismo. Ya no quieres pasar por más ansiedad, por más estrés. Quieres una mejor salud mental. En eso puede consistir tu prime. O al menos una pequeña parte. Como bien digo, si lo quieres ahorita es porque quieres vivir eso ahorita mismo. Pero no vas a tener eso sin algún proceso detrás. Tienes que esforzarte por eso. Porque yo te podría dar algún plan si se podría decir para que lo alcances. Pero no podría ser lo mismo para todos. Yo te voy a exponer ciertas cosas y tú lo vas a adaptar a ti. A lo que tú quieras. Y sí, con esto me refiero a que tú hagas tu propio plan. Y mira, muchas veces solo podemos pensar en las metas y los objetivos. Simplemente lo podemos visualizar y eso se ve increíble, ¿no? Puedo apostar que se ve así. Y puedo apostar a que es increíble. Pero puedo apostar a que eso toma muchísimo tiempo. Y tienes que aprender a apegarte al proceso. Porque de lo contrario puede que no completes muchísimas cosas que tú mismo te propusiste. Claramente tienes que tener un tanto de paciencia para alcanzar esto. Porque este buen momento es una recompensa bastante gratificante. Es un ejemplo muy grande de gratificación retrasada. Es una gratificación que obtendremos después cuando estemos disfrutando de todo lo que ya hemos hecho. No va a ser algo instantáneo. Tenemos que aprender a ver a futuro. Y esto va de la mano con el tiempo. El tiempo es muy importante. Como hombre, el tiempo es tu mejor aliado. Pero al igual que es tu mejor aliado, se puede convertir en un gran enemigo. Y todo depende de la relación que tengas con tu propio tiempo. Porque si te la pasas desperdiciando y maltratando el tiempo que tienes, entonces el tiempo te va a jugar en contra. Y por el otro lado, si le das un buen uso a tu tiempo y tienes una buena relación con tu tiempo, va a ser un gran aliado para ti. Porque yo estoy muy seguro de que tú desperdicias mucho tiempo en tu día. Puede ser que no, porque hay muchas personas que no lo desperdician porque no les queda muchísimo. Y yo estoy muy seguro de que ese no es tu caso. Porque muy fácilmente yo podría decirte que sí, yo no tengo el suficiente tiempo, cuando en realidad más que no tener tiempo, lo malgastamos. Y yo no quiero que tú sigas malgastando tu tiempo. Porque simplemente te haces más daño. Ahora, si logras una buena relación con tu tiempo, el tiempo te podría ayudar a envejecer. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que puedes envejecer como un buen vino. Ya sabes cómo dice la frase. Al final de cuentas, el prime en algún hombre llega muchísimo después en su vida. No llega ni en sus 20s y mucho menos antes. Lo más probable es que la mayoría de hombres alcancen su peak en los 30s. Que probablemente está muy lejos de ti y de mí. Me refiero a todavía unos cuantos años. Y esos años pueden ser años muy importantes. Con buenos momentos, claro. Ya sea adentro o fuera del proceso. Y bueno, ¿cómo podría alcanzar mi prime? A pesar de que yo lo digo como un buen momento. ¿Qué se traduciría a cómo puedo alcanzar este buen momento en mi vida? Este pequeño peak. Porque yo estoy muy seguro de que tu peak más grande no va a ser ahorita mismo. Y a pesar de esto, te quiero enseñar a cómo puedes obtener el peak más grande hasta este momento en tu vida. Porque esto ha resultado bastante bien para mí y sé que puede funcionar bastante bien para ti. Para adentrarnos en este punto tenemos que ponerlo así. Todo parte de ti. O sea que todo proviene de ti, de tu ser. Que va a ser lo más importante del proceso. Puedes pensar en muchísimas cosas, pero tú vas a ser lo más importante siempre. Porque tú eres el único que va a mover las cosas de lado a lado para que tú estés bien. Para que alcances tu peak. Así que tienes que cuidar muchísimo de ti. Y yo te voy a recomendar un par de cosas un tanto generales porque sé que puede aplicar con muchísimos de ustedes. Ya dependiendo de lo que tú puedas lograr, puedes poner algo un poco más específico. Primero que nada, yo te recomiendo que retrocedas un poco de las redes sociales. Esto es muy importante. Por varios factores. Porque si vas a adentrarte en un proceso, te vas a comparar constantemente en qué están haciendo los demás. Y tú puedes sentir como que no avanzas. Puedes sentir como que ya te estancaste. De esta manera tú te vas a desganar y ya no vas a querer hacer nada. Otra razón podría ser por la dopamina que obtenemos de las redes sociales. A día de hoy nuestros cerebros están fritos por esto. Ya no nos podemos concentrar en cosas tan sencillas. Como por ejemplo leer. Que si eres una persona que nunca ha leído, muy probablemente no te puedas concentrar en leer un solo libro. Te va a costar comprender una sola página. Que mira, que yo no te estoy poniendo a leer, pero es un ejemplo de cómo no puedes hacer algo tan sencillo. Otra cosa que yo te recomendaría que hagas es que cuides tu imagen. Porque esto dentro de tu prime o de tu peak te puede ayudar bastante. Ser una persona que físicamente se ve bien en la sociedad te trae beneficios. Lamentablemente porque muchas personas tratan a otras personas por cómo se ven. Si una persona se ve mal, puede que la traten mal. O que no la traten tan bien como personas que meramente se ven muy bien. Aparte que si tú te encargas de cuidar tu imagen. Puede ser en el gimnasio, puede ser con otro corte de cabello, puede ser teniendo una rutina facial. Puede ser también comprando ropa diferente. Puede ser de muchísimas maneras. Pero esto te puede llevar a tener una mejor relación contigo mismo. Porque estás demostrando que te importas. Y esto es importante. Y parte de la relación que tú tienes contigo también depende de lo que tú consumes. Por ejemplo, tu comida. Puede estar de la mano con cuidar tu imagen. Pero consumir basura nunca va a ser algo bueno. O al menos no te va a traer algún beneficio. Puedes ya estar adelantado en tu proceso. Puedes ya haber construido cosas importantes en tu vida. Y consumir algo que sea basura no va a pasar nada. Pero si lo sigues consumiendo muy seguido, entonces sí te va a estar perjudicando muchísimo. Y todo esto al final se suma. Y lo que consumes claramente no solo son alimentos. También es lo que ves. Lo que escuchas incluso. Y esas partes son muy importantes también. Si consumes basura ya sea por los ojos o los oídos, también te puede contrarrestar muchísimo. De lo contrario, si consumes cosas buenas, por decirlo así. Algo que verdaderamente te trae un beneficio. Entonces eso te ayudará a crecer. Que al final de cuentas se trata de eso. De crecer. ¿Cómo puedo consumir algo bueno por los oídos? Por poner un ejemplo, no me refiero a que lo consumas todos los días. Un ejemplo de eso puede ser un podcast. Por los ojos. Algún libro. Que al igual también pueden ser videos. Y claro, ya los videos son algo audiovisual. Pero con esto me refiero al tipo de contenido que puedes consumir. Y que te puede traer algún bien. Por eso mismo quiero que te fijes muchísimo y que le des más importancia a todo lo que consumes. Y que bien sepas que consumir no solo se trata de lo que comes. Sino de lo que ves y lo que escuchas. Ya te dije. Y por un bonus te quiero decir también de que cuides muchísimo las personas con las que te rodeas. Más que nada me quiero enfocar a que elimines todas las personas que te contrarrestan. Que solo te jalan para abajo. Amistades incluso tóxicas. No me estoy refiriendo ya a que te juntes con personas que te suman. Porque claro, no es como que puedes simplemente decidirlo y ya está. Y te llega todo. Porque no, claramente no se trata de eso. No es así de fácil. Simplemente me refiero a que te alejes de personas que sabes que no te suman. Que te restan. A eso es a lo que me refiero. Y estos son unos pequeños pasos con los que tú podrías iniciar este proceso. Con los que puedes llegar a un buen momento en tu vida. Que hasta el día de hoy pueda ser tu prime. Y que sea que te ayudarán a tener un peak más alto después en tu vida. Y sí, ya no tengo mucho más por decir. Si tú tienes algo que quieras decir o que quieras añadir a este video lo puedes dejar en los comentarios y yo te puedo estar leyendo. Y estoy muy contento con todas las personas que se han decidido unir. De verdad siempre estoy muy agradecido por eso. Espero verte pronto de nuevo en el canal y te mando un gran abrazo. Gracias.